Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Vale, esta es la zona de fuego que te digo yo No me acuerdo Esta es la zona de fuego, madre mía Lo que me costó descubrir aquí las cosas Voy a encenderme esto porque no me da nada Hola Vale, aquí también viene Aquí también viene la mierda esa Ahí está Me encanta cuando direcciono y no me hace ni puta casa ¿Ves? No se ha arreglado Se ha quedado de quedar pillado No sé, se habrá roto mi ordenador o algo Se ha quedado pillado un momento Si piso el fuego, me va muy mal O sea, si piso el fuego, no puedo andar Tengo que tener cuidado Venga, tú pillale ahí ¡Olé! Como ha caído el fuego, se muere Sí, me ha pasado hasta con el Ring World hace momentos Ha habido momentos que se ha quedado pillado Algo pasa en el ordenador, no sé el qué Algo pasa Hasta luego de comer, Carmen Hay cosas ahí Pero no me acuerdo cómo se baja Creo que se podía bajar No me acuerdo ¿Podría bajar por ahí? No, creo que por ahí no se saltaba Creo que era más abajo Vale, tengo que saltar allí Joder, qué duro soy, ¿no? Hostia puta Soy duritos Soy durito Vale Vale, no sé qué problema será lo del ordenador Pero no me gusta la verdad No me gusta la verdad Creo que vamos por arriba Este bicho Este bicho Con Valeria Espectral 7 Eso creo que se le podía disparar Y se bajaba Fuera 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 Vale Vale Tengo miedo Estoy escuchando pasos por todos lados Yo no sé dónde vienen Hostia, qué cantidad de vida Quitan los hijos de puta Qué cantidad de vida Va a quedar atacado Hermano, eso con las pedazos de katana que llevo Y hay dos golpes que no le he dado Estando pegado a ella Es increíble Está a mismo nivel En la G-Bot del juego este Y el 70 to die Cuidado Creo que se podía subir, ¿verdad? No sé si se podía subir Me aplasta aquí, ¿verdad? Uy Uy Hijo de puta, ¿no? Ah Espera, tengo que dejar que baje, ¿no? Hola Vaya hostia, me ha dado He ido a pegarle Y me ha pegado a mí Eh, hola Quiero salir de aquí ¡Levanta! Esa, por la cara, ¿no? O sea, te la tienen que dar Sí o sí, ¿o qué? Madre mía Madre mía Cómo está el Capitolio ¡Narida! ¡Narida! ¡Mórete! ¡Mariposa! Vale, ahí creo que sí me podía tirar Joder, pero no, no, es que Vale Vale, hay un hueco por ahí Es que si al menos Subiera un poco más Si baja No me da tiempo tampoco Es subiendo, ¿verdad? Voy a ir a casi en vida Hijo de puta Lo sabía, tío Lo sabía Hasta luego He dejado la runa ahí A ver si puedo subir En algún momento Joder Joder, cómo es una esto, ¿no? Hostia Ahí está el hijo de puta Pues no acuerdo si es eso ¡Joder! ¡Joder! Caballeros a hueso Cascos ya Hermes Hostia Qué guapo Tenemos dos Armaduras nuevas Pero seguramente No me las puedo poner Inventario Equipamiento Una es esta Una es esta Otra es esta Es que es peor Que esta Me dan unidad Dos Ahí Es que es peor Pero está muy guapa Están muy guapa Pero eso Es que me Me baja todo Vale Vale Vamos por aquí Arriba Ojalá Las runas Que están ahí Lo que yo no sé Cómo lo voy a hacer Esto es para tirarse ahí Encima de este Y Para tirarse encima Y pasar por ahí Pero quiero que os recogáis Eso primero Hostia Este Coño No me acordaba Este tío Hoja de mantis Ojo puta No me acordaba Que estaba Este tío Vale Lo que quiero es Subirme Ahí Vale Vale Que saltar Por aquí No te atasques Ahora Hijo puta No Joder Quedo a saltar Y me he chocado Con no sé qué Un genio soy Un puto genio Esto es Tengo miedo Tengo miedo Pues esto es Ya podrían hacer aquí A un acceso O algo No hay de eso Para aparecer aquí Es que es esta mierda Tío Pero no hay para Poder aparecer por aquí Tengo que volver a hacer En principio Eso me parece un coñazo Tengo que hacerme Todo el puto recorrido Otra vez Este aquí había Espérate Primero había algo aquí Alguna movida ¿No? ¿No? Lo que no tengo ya De eso No me acuerdo Quién había aquí Pero Era bastante Hijo de puta ¡Hostia! ¡Zorro! No me gusta No! No! ¡Dale! Un ataque le quedaba al hijo de puta Es que eso es un normal, tío Es que se me va Se me va la flapa Se me va la flapa, no puede ser No Ahora, coño Joder Caballeros, a hueso ¿Qué es esto? ¿Qué vienen? Vení, vení Venirse Dale ya, coño Que está al lado, hermano O sea, está al lado el lobo Yo sigo sin entender ¿Cómo puedo llevar una katana tan larga Y no llegue, tío? Está aquí, tío Estamos yendo por zona Catastrófica Sí, está fatal esto No va bien Si no para de atascarse En todo medio del combate Si tuviera otra gráfica Pues podía comprobar Si es la gráfica o no Porque no puede ser Que puede ser Podría ser hasta Windows Yendo por culo ¿Listo? ¿Qué cojones era esto? No me acuerdo ¿Qué cojones era esto? Se vienen cosas Se vienen cosas Ahí está Un cabezudo eso Tío, podrían haber variado un poquito Lo que no sé Qué cojones eran las luces estas No me acuerdo Podría haber variado un poquito Los enemigos, tío Siempre ponen los mismos enemigos En todos lados ¿Qué cojones eran las luces? Hola ¿Ves? Cuando pego esos giros Es cuando se atasca, tío O cuando lucho La mayoría del tiempo Esta gente no me hace nada, tío No me acuerdo ¿Hola? Ah, sí Todos son gilipollas Vale Sí, recuerdo Que se podía venir por aquí Hola Sí, hombre Que me la vas a meter tú, esa Mucha gente Mucha gente por aquí Hola Malamente Tengo que bajar por ahí también Hay una esa, tío Ahí para guardar Pero me van a volver a salir Estos cabrones Me van a volver a salir Ah, mira Sí, ahí hay tumbas Y todo Y aquí hay algo más Ah, ya recuerdo esto, colega Esta es la otra parte Que te podíamos haber tirado también Vale Vale Lo voy a activar Pero no me voy a sentar Aunque podía sentarme ¿Por qué? Porque tengo para subir Otro punto más Ahí hay Una estatua Mira, ahí hay otra estatua De otra catacumba Creo ¿Puede ser? Ah, no Hay un tío sentado ahí ¡Hola! Pierda de foja 6 Hay que tener cuidado Porque tenemos el gigantón este Que no es duro Pero bueno Vale Espérate Es que me está tirando Alguien algo Tengo golpesón, tío ¿A qué me está tirando Ese tío Mierda, man No, hijo de puta Mira aquí anda Está aquí quieto Está aquí quieto, primo Uh, tenemos Tenemos Bastante ropita ya, eh Vamos a subir un momento aquí Espérate ¿Hay algo por aquí? No Tremenda guerra Tengo que haber aquí Tremenda guerra Y voy yo solo Con una espada Para matar a todo el mundo De loco ¿Cómo? Esto es lo mismo, ¿no? Creo que había algo arriba Venga, vamos Gracias Le echas de fuego Todo esto para esto ¿Qué? Ah, que estás aquí Rata Está aquí, primo Estaba aquí Es que se va a la mierda Literal A la mierda Arco de polea Es que tampoco puede ser La gráfica No pasa No pasa La gráfica No ha podido ser De la última actualización En Windows Lo que sea Runa Runa 6 Aquí ¿Quién hay? La piedra Arcoiris Conduce a la fortuna A la fortuna De mi muerte Esto no tiene buena pinta No me acuerdo No me acuerdo Que había por aquí Pero Otra vez este No tengo eso Era aquí Anda Pa' de puta ¿No? Es que ya ni me acuerdo Los movimientos Estas Estupendo 102.000 runas Debería gastarla ya Espada curva De saqueador A ver si hay más cosas Tira para arriba Pues ya me acuerdo Pues ya me acuerdo Esto Qué pesados Son estos Tío Otra vez De verdad ¿Por qué has tenido Que repetir esto? ¿Qué haces? O Totu Totu Gracias.